Yo, siempre he dicho que, que buah, 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 yo, me dijeron que ya, ya, desde muy pequeño empecé así, y así llevo toda la vida, eh, desde que tengo memoria. Desde que tengo cuerdas vocales, lloraba suavemente a mi mamá, y le decía mamá, buah, 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 yo toda la vida siempre he dicho lo mismo, tío, que buah, 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 mi madre me educó muy bien, desde que era muy pequeño, ya en la cuna, me decía, buah, buah, no, buah, 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 buah Niños, ya cuando nació, dijo que tiene toda la puta razón del mundo, pero hay que darle un poco de para lo habitual, lo de la consistencia, la consistencia, la gana precisamente con el mundo, pero que va añadido toda la puta vida, no, que llevo diciendo yo toda la puta vida, no es el guau, guau, inicial, sino el guau, guau, después, sabes, claro, cada uno con sus modificaciones y su forma de entender las cosas y los conceptos, no, pero.